La Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información se propuso como meta a partir del 2015 lograr una cobertura mínima de herramientas informáticas para el 85% en empresas, instituciones educativas y de servicios. Muy bien, muy bien. Una parte muy importante para tecnologías de información es que ya hemos sido determinados como un sector estratégico. Es decir, las tecnologías de la información en realidad es una herramienta transversal. Lo ves en educación, lo ves en los bancos, lo ves en el comercio en menudeo, lo ves en manufactura. Entonces es algo que ha cobrado más importancia y el trabajo que vamos a estar haciendo es cómo apoyar a los otros sectores. Sergio Langari Carrera, presidente regional de Cagnetti, informó que la instalación de la Agenda Digital en Baja California y el programa ProSoft 3.0 contiene importantes subsidios a empresas e instituciones que implementen sistemas informáticos durante el 2015. Entonces de hecho se acaba de lanzar un programa nacional llamado ProSoft 3.0 donde digamos ya ProSoft 1 era como crear la industria, ayudarle a madurecer en México. ProSoft 2.0 era fortalecerlos al grado de que México ya es el tercer exportador en tecnologías de información a nivel global que es significativo y la tercera etapa es, bueno, ahora cómo este sector ayuda a los otros sectores del país a fortalecerse, a hacerse más competitivos y generar mayor calidad de vida para todos. Eso es todo. En Tijuana UTV, Uniradio informa.